¡Hola! ¡Hola! Soy Padre Adam aquí saludándote. Es necesario que yo aclare algo. Yo fui ordenado sacerdote católico romano el 22 de mayo 2010 para la diócesis católica romana de Santa Rosa en California. Una vez que un hombre es ordenado sacerdote recibe el orden sacerdotal, el sacramento del orden sacerdotal. Ese sacramento imprime carácter según la teología católica y ese sacramento nunca se borra, nunca se puede quitar. Yo soy sacerdote para siempre. Eso es teología básica católica. Toda esa gente malintencionada, mis enemigos que me odian, que dicen que no soy sacerdote o otra cosa, tienen su boca conectada a su fundillo. Hablan pura caca. No saben de lo que están diciendo. Nadie me puede quitar el sacerdocio, ni el papa, ni el obispo, ni nadie. Además de eso, la Iglesia Católica Nacional Polaca, con la que me junté ahorita para continuar mi ministerio sacerdotal con todos ustedes, acá en Las Vegas, en la Parroquia de la Divina Misericordia 3844 Meadows Lane, en Las Vegas, esta Iglesia Católica es reconocida como válida por el mismo Vaticano. Hay documentos que hablan de esto. El papa Juan Pablo II, mi gran paisano, cuando lo eligieron papa, trabajó muchísimo para tener una relación rebuena con esta Iglesia Católica Nacional Polaca. Y comenzando en los años 80, se comenzó un diálogo que culminó en el año 2006 con un documento que está disponible en el sitio del internet, usccb.org, usccb.org, de los obispos católicos romanos estadounidenses. Y ese documento habla de la validez de todos los sacramentos de la Iglesia Católica Polaca Nacional. Cuando un sacerdote católico polaco se cambia a la Iglesia Católica Romana, no lo reordenan sacerdote porque la Iglesia Católica Romana acepta la validez de todos los sacramentos del sacerdocio, del bautismo, de la confirmación, de todos los sacramentos de la Iglesia Católica Polaca Nacional. Hay muchos documentos presentes en el internet sobre esto. Hagan ustedes su propia investigación, porque hay muchos que los quieren llenar de miedo y les quieren ver el P en su frente. No se dejen ustedes todo esto para controlarlos, para controlarte, llenándote del miedo. No vayas con el Padre Adam. No vayas con el Padre Cotas. Este ya no es sacerdote. No, sus sacramentos no son válidos y todo eso. Son estupideces que vienen de la gente mal intencionada que te quiere controlar. Mientras que tú puedes hacer tu propia investigación. Cada misalito repasado en todas las parroquias católicas romanas tiene un párrafo adentro que dice que los católicos polacos nacionales son bienvenidos a recibir la comunión en cada parroquia católica romana en todo el Estados Unidos. ¿Ustedes creen que si los católicos polacos no fuéramos válidos, reconocidos tal y cual por el Vaticano, reconocidos tal y cual por la iglesia católica romana, que nos dieran la bienvenida a recibir la comunión? Si solo los católicos son bienvenidos a recibir la comunión en la iglesia católica. Por favor, no dejen que los confundan y que les vean el pe en la frente. El problema aquí en Las Vegas de la parroquia Divina Misericordia no es la iglesia católica polaca nacional. El problema soy yo. Les doy miedo a ellos. Por eso, no, tantas barbaridades y babosadas dicen de mí y fomentan tanto odio en contra de mi persona y de mi ministerio. No se dejen ustedes. Una cosa es cuando hablan mal de mí. Otra cosa es cuando me los inyectan a ustedes con mucho miedo. Me vino una señora y me dijo que me partió mi corazón, que un sacerdote le dijo que al entrar a la iglesia conmigo de la Divina Misericordia acá en Las Vegas, se le borra su bautizo. O sea, todo eso es abuso espiritual. Los están abusando espiritualmente. Y nosotros sabemos que en la iglesia católica romana no hay mucha historia de cómo han abusado de las personas, de su inocencia y de su sencillez. No solamente que han abusado de niños o de adolescentes, sino ahora también hay mucho abuso espiritual en contra de las personas sencillas. Como decir a una señora ya grande que tiene una humildad de fe, decirle, si tú vas con el padre Adam, se te va a borrar tu bautizo. O sea, qué barbaridad y qué babosada tan grande. Pero ese sacerdote bien sabe lo que está diciendo y está utilizando el miedo y el temor para controlarla. Y eso es lo que quieren hacer con todos ustedes. ¡No vayan con el padre Adam! Porque se te va a borrar tu bautizo. O su comunión no es válida. Si soy un sacerdote ordenado válidamente, todos los sacramentos que yo hago son válidos. No se dejen ustedes abusar. Han abusado mucho. ¡Ya basta con los abusos espirituales! ¡No se dejen! Todo eso porque la religión quiere controlar. Los quieren controlar. No se dejen ustedes. Yo no me he cambiado de ninguna religión. Yo sigo siendo católico a mil por ciento. Y ustedes creen que yo, viniendo de Polonia, o sea, con la fe que me inculcó mi abuelita, ¿sería yo capaz de ser algo diferente que a cien por ciento católico apostólico? No más que ahorita apostólico polaco. Pero igual válido. Igual católico. Hagan sus propias investigaciones ustedes y no se dejen abusar. Me duele mucho mi corazón que hay muchas personas que los quieren controlar. Una cosa es que les dijeran, mira, no vaya con el Padre Adam, porque yo quiero que tú te quedes aquí, en mi parroquia, ¿ok? Está bien, ¿no? Yo no estoy interesado en robar a nadie de ninguna parroquia. Yo no estoy interesado en robar a la gente. Estoy interesado en servir a las personas, en traerles la buena nueva. Hay muchas personas que vienen que no tienen religión ninguna, nunca, no tienen fe, no están bautizados, no muchos que se han cambiado a otras denominaciones o religiones que están regresando al catolicismo y a través de mi ministerio están acercándose al catolicismo. A eso estoy interesado. Yo no estoy interesado en robar a nadie. Deberían de decir, no vayas con el Padre Adam, porque yo quiero que tú te mantengas conmigo, en mi parroquia. ¿Y qué voy a hacer yo para mantenerte aquí? Para darte lo que tú ocupas, para que tú no te me vayas. Pero no llenar a la gente de miedo y abusarlos espiritualmente, diciéndoles barbaridad y medio y mentiras, con mentiras. Eso es lo más feo, porque ellos saben que yo soy sacerdote para siempre. Es teología básica católica. Y ellos bien saben que la Iglesia Católica Polaca Nacional es una Iglesia Católica válida, reconocida tal y cual. Y aún quieren controlar y usar el miedo. Y con eso están abusando. Eso es abusar. Por eso me cambié yo a la Iglesia Católica Polaca Nacional, porque dije, ¡basta con los abusos! No me voy a dejar que me sigan abusando a mí y ustedes tampoco. No se dejen abusar. Que Dios los bendiga, los amo mucho. Amén.